En tu casa, en el negocio, en tu trabajo, ¿cómo sufres temporadas de calor insoportables como las que hemos vivido? Enrique Pardo se fue a dar una vueltecita a un mercado. ¿Qué fue lo que encontraste por allá? Cuéntanos, Enrique. Muy buenas tardes, Duce y Alejandro. Nosotros nos encontramos haciendo un recorrido por uno de los mercados más concurridos de la Ciudad de México. Aquí, vaya que se concentre el calor, solo para darse una idea, nuestro termómetro ambiental marca 33.7 grados. Cuando la media en este momento en la Ciudad de México es de 30 grados aproximadamente, estamos llegando a un puesto de raspados. Vaya que lo necesitamos. Vemos que mucha gente también. Y es por ello que les queremos preguntar a ellos mismos que nos digan, pues bueno, ¿cómo están resintiendo las altas temperaturas? Aquí encontramos a una de las clientas. Muy buenos días, muy buenas tardes más bien. ¿Cuál es su nombre? Eva Gutiérrez. Señora Eva, ¿por qué está usted en este momento? Parece lógica la pregunta, pero queremos que nos lo diga. Es que hace mucho calor y vengo por raspados. Sí. ¿Ha incrementado su consumo de raspados? Sí, bastante, mucho líquido. ¿Qué tal las temperaturas en este lugar? Bastante altas, ¿no? 30, 32, no hemos estado. No, hombre, ahorita estamos a 33.5 aquí en este lugar. Bastante. No, pues sí, hace mucho calor. Muchas gracias. ¿También vamos a entrevistar? Ah, la dueña de este puesto. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Noemi. ¿Y la conocen cómo? La güera de los raspados. Oiga, dígame una cosa, ¿qué tanto han incrementado sus ventas por este calor? Este, al 100%. Uy, vaya que se resiente el calor. Sí, sí, sí está muy fuerte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Lucy y Alejandro, ahí lo tienen. Las temperaturas no ceden. Tan solo el jueves pasado, 9 de mayo, alcanzamos un nuevo récord de 34.3 grados, que rompió el récord pasado de 34.2 grados el pasado 15 de abril. Y así es como estamos en este momento. Hasta aquí mi reporte, Lucy y Alejandro, yo regreso con ustedes. Gracias, Enrique. Ahora sí que disfruta un raspado.